Necesitas comenzar por aceptar que la pornografía es absolutamente satánica. Si no tienes cuidado con tu insensatez, puedes terminar invocando la mayor fuerza del porno. Es como invocar a un demonio encargado de la lujuria. Y lo único que tienes que hacer es dejar de tener cuidado sobre lo que crees que puedes hacer, lo que crees que eres capaz de soportar, qué tan lejos puedes llegar. Y es que la afición por la pornografía no se produce de manera aislada. Se incuba con la combinación correcta de factores. Y es que la pornografía se alimenta de otros pecados, así como el cáncer se alimenta del azúcar. Y así como el cáncer alimenta otras enfermedades, potencializa otras enfermedades. De la misma manera, la pornografía potencializa o alimenta otros pecados. Así que la pornografía, la afición por la pornografía, los pecados sexuales no pueden ser separados, puestos en cuarentena. Son síntomas de un problema mayor. Es mejor que aceptes que ese comportamiento está conectado con otros aspectos de tu vida que piensas que no tienen ninguna relación con la pornografía. Tienes que darte cuenta que varios comportamientos, varias preferencias en tu vida están conectadas con tu afición con la pornografía. Se alimentan mutuamente. Y es importante eso porque de esa manera es como puedes librar la buena batalla para vencer la pornografía en tu vida, para dejar de deleitarte en eso y para dejar la masturbación. Tienes que entender que la pornografía, tu afición por la pornografía, está conectada a muchos aspectos de tu vida. Recuerda lo que dice la Biblia. Un poco de levadura. Leuda toda la masa. Dijo el Señor Jesucristo. De modo que es como cuando se quiere erradicar la mala hierba. Se tiene que erradicar desde raíz. Se tiene que identificar el origen. ¿Qué es lo que la está alimentando? En este video te voy a mostrar uno de los aspectos, una de las características de las personas que las hace caer más fácilmente en el hábito de la pornografía. ¿Para qué? Para que lo identifiques en tu vida y lo hagas morir a través de tu fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo te potencializa para derrotar esas cosas. Saberte aceptado por Dios a través de la muerte de Jesucristo. Saber que tu fe en Jesucristo te hace acepto delante de Dios es lo que potencializa tu lucha contra ese pecado. Darte cuenta que Dios no te está calificando para condenación, sino que la perfecta obra de su Hijo Jesucristo en la cruz fue lo que te consiguió a ti la salvación eterna. A ti que crees en Jesucristo. Y pues bien, dicho lo dicho, vamos al asunto. Mira, en Proverbio 7, Salomón cuenta la historia de un joven imprudente, insensato, que sumerge su vida en la inmoralidad sexual. Los aspectos de este relato nos muestran de una manera muy clara los precursores de esa contaminación sexual. El relato de Proverbio 7 nos muestra el origen de la caída de ese joven en la inmoralidad sexual. Primero, la insensatez. Segundo, el orgullo de la vida. Tercero, la alabanza de los hombres. Y en este video vamos a ver el problema de la insensatez. Es que la insensatez pretende ser sabia. La insensatez te hace creerte más sabio de lo que eres, más prudente de lo que eres. El hombre insensato asume que no es tan insensato. Y se acostumbra a interactuar con los elementos que lo rodean, los elementos de su mundo, como si él tuviera el control. Creen que pueden controlar las cosas. Creen que pueden controlar la pecaminosidad del pecado. Proverbio 6.27 Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. ¿Puede un hombre tomar fuego y pegárselo a la ropa sin que se prendan sus vestidos? Eso es insensato. Pero mira, vamos a observar el libro de Proverbios, en el capítulo 7. Dice el proverbio que el joven que se demuestra aquí es falto de entendimiento. ¿Por qué es falto de entendimiento? Porque no tiene prudencia. Tiene insensatez. Pasa cerca de la calle, de la esquina de la mujer prohibida. Una mujer casada con otro hombre. Y pasa cerca de ella creyendo que él es inmune a sus palabras. Creyéndose inmune a su seducción. Como si pudiera acercarse a ella sin caer en sus artimañas. Como si ir a ella no le costara la vida. Aquí esa mujer es una figura de toda clase de inmoralidad sexual. La manera en como ella se presenta y como el joven se relaciona con ella. Nos muestra la manera en que las personas interactúan con la pornografía. Se dejan seducir a sus promesas. Pensando que no hay consecuencias graves. Piensa cuántas veces has caído en la tentación de la masturbación. Porque pensaste que eras suficientemente fuerte para no hacerlo. Pensaste que eras demasiado fuerte como para coquetear con el mundo. Y no ser seducido por él. Quedarte solo navegando por la web. Con tu teléfono celular. Sabiendo lo fácil que caes en esas tentaciones. Es como caminar cerca de la esquina de la calle de la mujer prohibida. Terminas pensando que eres suficientemente fuerte. Solo para gozar por encima de su seducción. Sin caer en eso. Observa lo que dice Proverbios 7, versículo 6. Así que, hermano, considera tú en tu vida. ¿Cuántas veces que has caído en el pecado de la masturbación no sea debido porque, por insensatez, has pensado que puedes deleitarte por encimita en cosas que no debes, en imágenes que no debes? ¿Cuántas veces no has sentido el llamado del Espíritu Santo diciéndote no hagas eso y te has resistido a su llamado y has terminado cayendo? Eso es una simple muestra de tu insensatez, de la manera imprudente en que pasas por la esquina de la calle de aquella mujer prohibida, pensando que eres lo suficientemente fuerte como para resistir a su llamado. Si quieres erradicar la pornografía de tu vida, no puedes pretender que eres lo suficientemente fuerte como para resistir la tentación. No, no eres fuerte. No somos fuertes. Somos débiles. Tienes que entenderlo. Y tienes que entender que en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Debes aprender a caminar en este mundo como quien es pobre de espíritu, humilde de corazón, reconociendo tus deficiencias, reconociendo tus limitaciones, que no eres fuerte. Brother, si ni siquiera conocemos nuestro propio corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Si ni siquiera lo conocemos, ¿cómo podemos pensar que podemos gobernarlo? El Espíritu Santo, Dios a través, Cristo a través de su Santo Espíritu, debe de gobernar tu corazón. Escucha sus llamados. En esos momentos cuando te quedas solo, la verdad es que ni tú ni yo podemos durar un solo round en el ring con Satanás. Pero Cristo sí, de hecho ya lo derrotó en la cruz. Aprende a vivir una vida cristiana sobria y simple, no engreída. Confía en tu Señor. Tu Señor te está llamando a dejar eso. Escúchalo. Recuerda todo esto cuando estés en medio de la tentación. Y resiste. Resiste a la tentación y el diablo huirá de ti. Hermano, si no estás suscrito a este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Hombres de Cristo, Hombres de Verdad Volumen 2. Hombres de Verdad Volumen 2. Hombres de Verdad Volumen 2.